Llegó el momento en que todo México y Azteca América estaban esperando a nuestro público. Gracias por ser los invitados especiales de esta boda. Y aquí están, listos para darse el sí en Enamorándonos, Laisa y Omar. Primero entran sus damas de honor, Daniela y Ari. Ari, ex amorosa, que estuvo con nosotros y que hizo una gran amistad con Laisa. Bienvenidas. Omar viene acompañado en esta ocasión por alguien muy, muy querida para él. Su tía Francisca. Adelante. Bienvenidos. Laisa. Laisa acompañada del gran amor de su vida. Su hija América. Hermosa Laisa. Hermosa América. Qué bonita. Estamos a punto de vivir la boda. Esa bendición que ustedes estaban esperando después de haberse casado al civil, aquí mismo en Enamorándonos el 21 de diciembre. América, quisieras decirle unas palabras a tu mami antes de casarse. Pues es que, ¿qué puedo decir? Muchas felicidades. Más bien quisiera decirle a Omar. Claro, adelante. Que me la cuide mucho. Te estás llevando lo más preciosa de mi vida, lo más importante. Es la mujer que siempre está a mi lado. Así es. Y la tía de Omar, Francisca, ¿qué quisieras decirle a Omar y a Laisa en este día tan especial? Pues igualmente que sean muy felices. Yo te entrego a Omar, es muy querido para mí. Y sé que vas a ver llevar buen matrimonio. Muchísimas gracias. Ahora sí, Laisa y Omar. ¿Me puedes dar un segundo nada más, Carmen? Sí, Laisa. No voy a hacer nada malo. Lo que pasa es que quisiera de verdad agradecer... A ver, Laisa, ¿te puedes poner de este lado para que te puedan ver en la cámara? Quisiera agradecer con toda mi alma a Eric Caro porque todo ese arreglo, todo el maquillaje, todo el peinado, lo hizo él y sin él no hubiera sido posible que me viera tan bien. Muchas gracias, Eric, y todo tu equipo de profesionales. Perfecto. Laisa y Omar, pónganse aquí en los reclinatorios, por favor. Y presentamos al ministro Carlos Saldaña, quien va a oficiar esta bendición, esta boda de Laisa y Omar. Adelante, ministro. Laisa, Omar, qué privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la producción. Acepté venir porque la familia es el vínculo más importante. He visto como toda la producción se ha preocupado por encontrar el amor y ustedes lo han encontrado. Déjame decir que la Biblia dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Solo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Qué estás dispuesta? ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto realmente a dar por ella? Cuando gustes, por favor, Laisa. Yo estoy dispuesta a dar mi vida si es necesario. Díselo a él. Estoy dispuesta a dar mi vida por ti si es necesario. Por favor, quiero que recuerdes siempre eso. Estoy dispuesta a dar mi vida por ti si es necesario. Omar, ¿qué estás dispuesto a dar por ella? Yo estoy dispuesto a dar todo aparte de la vida. Pienso darte lo que te mereces. Amor, fidelidad, cariño, lo dije y sobre todo creo que la bendición de Dios y estoy nervioso, perdón. Yo te ayudo. Solamente déjenme decirles, Cantar de los Cantares dice de esta forma maravillosa. En la oscuridad de la noche busco el amor de mi vida. En la soledad de mi cuarto lo busco y no lo encuentro. Me levanto, recorro la ciudad, voy por las calles y mercados buscando el amor de mi vida. Ustedes vinieron a este programa. Lo busco y lo encuentro. Un aplauso para ellos, por favor. Me topo con los guardias, con los que vigilan la ciudad y les pregunto si han visto el amor de mi vida. Apenas los dejo, encuentro al amor de mi vida. Lo abrazo. No lo suelto, lo llevo a mi casa, lo hago entrar en la habitación a donde nací. Omar, la aceptas como tu esposa para amarla, cuidarla, protegerla y serle fiel. Sí, la aceptas. Ten cuidado con lo que estás pensando ahora porque los segundos en la tele valen oro, pero olvídate de eso. Quizás ella nunca olvide esto. Omar. ¿Estás dispuesto? Yo hablé contigo minutos antes y dijiste que sí, así que lo demás ya, los segundos corren. Sí, acepto. Laisa. ¿Aceptas a Omar como tu legítimo esposo? Sí, yo sí acepto. Eso. Se ha dado el sí. Voy a pedir que por favor los padrinos de lazo y ellos le pongan el lazo, por favor. Si ellos mismos pueden decir su nombre, se los agradecería. Rosario y el príncipe de los sueños son quienes ponen el lazo y en lo que se hace entrega de los actos simbólicos de una boda, álele y cantar el Ave María. Tenemos aquí, cantar el Ave María. Ave María. Ahora, vamos a pedir que por favor entreguen la zarra. Son trece monedas, trece monedas, dáselas a Omar, que representan los bienes materiales. Ojalá los bienes materiales a ustedes no los separen nunca. Hoy en día la gente, por dinero, termina la casa, termina la familia. Así que tengan cuidado, que el dinero y los que están en casa, ojalá tengan cuidado de entender que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Que lo real, lo verdadero, es lo que uno puede dar desde el corazón. Da tu corazón, entrega tu corazón y lo demás ya vendrá. El dinero es tan efímero que ni tu nombre tiene. Así que no vas en su felicidad, en los bienes que posean. Vas en su felicidad, en el amor de Dios, en el amor que hoy se profesan. Y en lo más importante, en el anécdito.